Música Resumiendo, acabamos de ver la erupción de un volcán. Una entrevista a un personaje histórico, una encuesta a los jóvenes de Montornés, una experta en magia y por último una receta. Durante el curso 2018-2019 del Marta Mata News. Y con esto acabamos el primer turno de noticias del Instituto Marta Mata. Esperamos volvernos a ver. Gracias por su atención.